Konnichiwa gurillo espero que estén bien hoy te vamos relacionando el capítulo 2 de Attack on Titan Season Final Final Season Parte 2 y en el capítulo anterior nos quedamos con que Eren cayó, esperate no Eren no, Reiner cayó del cielo, Eren, Reiner cayó del cielo a decirle a Eren y se llama, si Eren cayó, puñema, Reiner cayó del cielo del dirigible y le dijo a Eren vamos a darnos un par de puños cabrón y Eren dijo vamos para allá y pues se madrearon ahí, Eren le metió una embestida a Reiner, Reiner cayó en la catedral y se quedó allí posando como que a ver si llega Eren y Eren está pues de camino donde él sabes a darse un par de puños pero llegaron Pixan y llegó Galeardo y se están madreando a Eren, Yelena fue donde en mi casa y ¿Quién fue? Yelena se llama la de pelo amarillo ¿no? No fue ella ¿Quién fue? Fue el trigueñito. Oh, cierto, cierto, me fui de siete el trigueñito fue donde donde Armin y mi casa a pedirle ayuda porque Eren estaba bien jodido o sea nada, vamos a ver qué pasa en este capítulo, espero que les guste lo corporations, sí, omit cross. Oh, sí, todo eso para ver el blog surстраción obviamente, mamucha, no señor a la izquierda, creo que hay simbrica o lucho que tiene que ser es eso es lo que has hecho que sea el nombre de todo eso no pasa que hará, y pero cosa dice digamos que eso deaf Julian es el ty 놓ita la izquierda la izquierda por BÜNDNIS 90 y para él no dice, ohトva la izquierda CRT ¿Verdad? ¿Verdad? Yo de verdad que no sé si confiar en Eren o no. ¿Verdad? 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 y aunque da algo de amistad ay dios mío a mí que tiene un putazo donde yo sacan esos tuxidos porque no quiere involucrarlos tal vez no quiere que se involucren ¿no? flashback ¿Qué pasa? Si es que le da break. Líder. ¿Cómo hélos? ¿Qué hélos? Yo no sé. Esperen. Ah, aquí donde... Espérate. Sí, sí, aquí donde él hace... No, ya lo hizo. Ah, que le dan el tiro en la chola. Eso es lo que pasaba aquí ahora. Ah, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, no hay nada! ¡Gallardo! 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 ¡Uff! ¡Para el carajo de hue! ¡Bam! ¡Fue presentado! ¡Gallardo! ¡Ah, eso no te hizo nada! ¡En serio! ¿No le viste a la nariz? Estaba sangrando, creo. No, yo vi que tenía el igualdad, tío. ¿Y cuál es tu plan, Rainer? ¿Cuáles son tus planes? ¡Guau! ¡Vamos, Eren! ¡Vamos, Eren! ¡Vamos, Eren! ¡Vamos, Eren! ¡Qué bruta! Dime que se lo voló pa'l carajo Seque No mames, que se seque Ah, era seque que estaba gritando Ea, diablo Eren Oni-chan Ea, vine Ea, vine Ataque furtivo Ojo Hora de tumbar un par de pajaritos Watashi ga kita Usu ultra Ah no, que bolche Eso no se lo cree ni el petardo Marabiii Esta horrible, perro Yo mi, de verdad, este titán me causa traumas, eh Yo no os vuelvo pensando en pick A mi emponchado Y Y Y Y Y Y Y Y Y Nos vemos No Te imaginas que, que alza la patita y escupa Y 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 guau me hicieron caso con tengo que decir que con y se ve cabrón me gusta cómo se ve con y aquí un y como el tanaka de haikyuu el calvito grito pero tiene mi respeto ay pasó que dijo que he bebido demasiado de armadura ya lo estamos ayudando al que nos hizo beber nuestra mierda está brutal seguido la bufanda ya lo sabes sabes lo que significa esa bufanda para mi casa ya la fuerte lo que está pasando aquí el perro se ve todo ahí que a mí con y me lo tiene me lo tiene soy puta y yo pasas así de ronda este cabroncico guata no es cabrona ah es hembra lo había olvidado ya lo hanabi ah no ahora es así y ya y ya hoy viene el tremendo paquetón ahí nene esto está peor esto está peor peor que los religiosos religiosos no yo yo no sé qué es el retumbar todavía qué es el retumbar qué era eso lo importante son las nalgas de Eren ahora mismo ok ya arrancate pa'l carajo esto todavía no saben lo que está pasando ¿verdad? yo creo que ellos no saben que ellos son hermanos Levi murió alguien está fingiendo todo esto yo imagino qué carajo yo me cagué esa cara daba miedo me dio gracia pero daba miedo esta brone nada como puede coger con esa falta ¿qué tal? ¿qué tal? es un instrumento era un instrumento que la áudita que suena y no es un instrumento que el dió que entiende el turismo nos tocó que el dió coger ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? lo que le hicimos ¿qué tal? 8 tío ay guau lo va a llevar con ella para que se le escape no lo mates cochi cochi ay dios espérate que me da eso me dio penita yo no sé quién confiar aquí guau este es el tipo ese tipo no que sea el que no quiere matar a sacha de por completo en la ss era el que se gustaba de sacha creo que sí también jodía baby ojalá te vean duele verdad nadie la manda nadie se la mandó a creerse superhéroe o algo así para subir la jaja iba sola eso le quedó estúpido hubiese caído díte cuenta pendeja en gato madre gaby no es culpa en la unisofía Fuertes declaraciones aquí mi gente Ponte las pinas pendejas Mi hermano Hace mi hermanito Ay no te hagas la pendeja Creo que lo digo muy claro Lo hicieron beber tan bien Sí, sí, el bebió Tiene razón, ¿verdad? Ahora no, yo no creo que sé que le importe Yo no creo que sé que le importe Se ha traicionado toda de esto Y va a ser un comentario que lo debía Papi, este tipo lo tienen Cabrón, te hago una pregunta Porque tú no puedes bajar a donde él Qué asco Sí, yo lo veo bastante Tú le vas a hacer caso a esto, cabrón Cabrón, ese es más embuste de Michael Jackson vivo PING PING Nadie lo manda a no tirarse Y dice, ahora voy a ti Eren Sí, porque eso es lo que tuvo que haber hecho desde un principio Eren Soy tuyo Ven a mí Es tan fácil que es esquivar una jodía bala aquí y tú te vas a dejar Yo creo que él hace el grito ahora ¿Tú te imaginas? Se jodió el palco No, 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 no diga eso Eren llega Eren deja de hacerte el coja, esa estrellita o qué sé yo Por ahí para abajo, pero llega, brother Coñeta, yo los veo volando y volando Pero no he visto a nadie meterle un cuchillazo a alguien Y esa era la mejor animación de la punta y está cuando yo No, puñeta No Qué jodiendo, mano, de verdad Todo se puede acabar así Ok, son palcos, palcos está bien jodido Falcos está bien jodido Le van a hacer el retumbar el gritito y... Pitán se fue Dejadme no encariñarme mucho con Falco Aunque ya estoy encariñado, pero Entonces Gaby, Gaby por fin Abrió los ojos Aunque aún así, chinga tu madre, Gaby Y nada Sé que cayó Eren va de camino Reiner le va a agarrar la patita Lo presiento La patita Sí, porque es que Siempre eso pasa Yo creo que Pitxan se le transforma otra vez Verdad Pitxan sigue Dejadme la vuestra Pitxan Ella cree que... Bueno, no es que crea Es que de verdad lo traiciona Y esa fue la versión del capítulo 2 de Attack on Titan Final Season Parte 2 Espero que les haya gustado De la compasión Así que hacen para más Sayonara ¡Suscríbete al canal!